Pero ahora quisiera ir con Maurizio Romagnoli, la verdad que no sé bien dónde empezar la entrevista. No sé si empezar desde el día que nació, porque él me dice que desde los 15 años que desarrolla el comercio y está en emprendimientos con una intensidad y una, digamos, perseverancia y concentración, que yo la verdad no lo conocía, pocas veces he visto, anticipo. Pero para no seguir anticipando yo y escucharlo hablar a él, le voy a pedir si él puede empezar desde el año 1. No, está bien. Desde los 15 años desarrollé un discurso gastronómico con la familia, pastelería, bar en Italia. ¿Dónde? ¿En qué región? En Le Marche, en Macerata, centro-norde, en el Adriático. ¿En el norte del Meridión? En el norte del Meridión, peleando todavía. Bueno, Le Marche es algo muy espectacular porque se desarrolla mucha industria de sectores calzaturieros, de marcas como Gucci, Armani, Diego de la Valle, La Tolse, Prada. Y el Mauricio dice que si necesitas zapatos tienes que ir a Macerata. De calidad, no deportiva. Bueno, yo vengo de mi familia de la gastronomía, pero pastelería. ¿Cómo se dice? Pastelería, ¿no? Sí, sí, pastelería, perfecto. Y después, en los años, hice varias actividades con mi familia desarrollando discopub, bar. ¿Cómo se llamaba la discopub? Discopub? Discopub, putiferios. Fantástico. Ano 94, 95. ¿Un poquito más anticipador del tiempo? Anticipador de los tiempos, para el underground, la progresión. Bueno, pero, cosas sí que pasa en la vida. Pue, a los 27, 28 años, empecé a emigrar a Sudamerica y a Centroamerica. Empecé con Brasil, después estuve un tiempo a Miami, después llegué a Cuba. A Cuba en el año... ¿Cómo llegaste específicamente a Cuba, siendo el Caribe, digamos? Muy grande, es para amigos, con amigos, y después Cuba te atrapa. ¿De entrada no le gustó? No me gustó, pero después te atrapa a Cuba. Estos caribeños son algo... Para nosotros italianos, vivir en Cuba o en el Caribe es como una etapa prohibida, como vacancias de Natales, una pila de muchos telefilmes, filmes, comedia, que se hacen en el Caribe. Bueno, de hecho la RAI tiene la isla de los famosos, la isla de Conejo, no dudes. ¿Entiendes? Está todo en el Caribe. Bueno, ahí después de varios años llego a la Argentina, más o menos en el año... con el 1 a 1, comprando alguna mercadería para el Estado cubano, y después vuelvo a venir en el 2007 con una pareja, que la conocí en Cuba, nacionalidad argentina, y en el 2010 empecé a hacer, porque siendo imprenditor así no podía estar sin hacer nada. ¿Y en Cuba qué hacías? En Cuba trabajé para la hotelería, gráfica... ¿Hotelería? ¿Hotelería? Cuando decís gráfica, ¿qué es imprenta o...? Sí, todo lo que es gráfica comercial, todo lo que es talonario, tarjeta de estiva... Cuidado porque hoy no está Arturo Curatola, Arturo Curatola es un gran gráfico. Está bien. Hace la señalética, hice la señalética de toda la telefonía nacional de Cuba, que hoy ya no... Telefonía pública en la calle ya no hay más. Ya ahora solo se murió ya esto. Bueno, hice pues con la construcción, labore con varias fondaciones... ¿Construcción qué quiere decir? ¿Hoteles, edificios de... Hoteles, edificios, mantenimiento, pintura, impermeabilizante... Y también habéis hecho restauración. Restauración, también restauración de varias índoles. Pero esto en Italia cuando era chico... Porque la región, ¿no? Le marqué, es muy rica en tesoros artísticos. Es muy rica en afresco, hay mucha iglesia, hay mucho de estos tipos de recursos en este país. Bueno, estando acá en el Caribe, pues en Sudamérica, abrí, siempre con la tendencia de Cuba, amando Cuba, abrí el primer local cubano, Mosquito de Cuba, en Caballito. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, abriste un local de nombre cubano por el Mosquito de Cuba, una pequeña Cuba en Buenos Aires. Es un salón de fiesta, digamos, o evento, compartido. ¿Dónde está ese? En Caballito, en Yerbal, esquina Morelos. Mosquito de Cuba. Yerbal, esquina Morelos. Ahí está abierto los jueves con clase de salsa, karaoke y toda esta cosa. Pues los viernes, sábado, es china show. Donde la gente puede hacer cumpleaños, evento, compartido, entre varios. Tiene una capacidad más o menos de 100 personas, pero muy lindo. Se lo puedo googlear, Mojitos de Cuba. Mojitos de Cuba. Un trago. Un trago cubano, sí. Pero no te quedaste ahí. No, no. En el 2015-2016, abrí un resto cubano, un resto italiano, acá en Libertador, 292. Parte pizza y pasta. ¿Qué se llama? Resto Romagnoli. Resto Romagnoli. Ahí está la clásica pizza rustica romana. Pizza rústica romana, pizza angosta. No, no. Finiticas. La pizza rústica romana, digamos que se cocina en dos etapas. Prima se hace al molde, después se hace a la piedra cuando está toda condimentada. Estamos mostrando las fotos del otro, del que falta todavía comentar. Después, durante la pandemia, viajando menos, tuviendo menos posibilidad de viajar, me atrapó la pandemia acá y he tenido mucho sueño. O sea, te atrapó la pandemia y no pudiste quedarte quieto, hiciste una cosa. No me pude quedar quieto. Estando en casa sin hacer nada, he tenido varios proyectos que no pude desarrollar, viajar en varios países, empecé a hacer el café, el café romagnoli, empecé a hacer la chalda. Estamos mostrando, ahora que estamos mostrando las fotos, pero cuando pasen las fotos van a ver delante mío que estoy hablando, una cantidad de, ¿qué son? Café, cápsulas. Cápsulas. Cápsulas compatibles con espresso. ¿De qué gusto son? Porque yo de acá no... Tengo delicato, ristretto, intenso, vanilla, chocolate y café. Esto lo desarrollé en plena pandemia. ¿De dónde lo traes el café? El café viene de Brasil, 50%, Costa Rica y Colombia. Un blend italiano con características italianas. ¿Qué es un blend italiano? Diferente del blend. Diferente mezcla de café y tipo de tostadura. Y le damos la intensidad, al delicato, al ristretto, todo este tipo de intensidad. Entonces, después llegamos al restaurante Il Jardino que está en Carlos Pellegrini. Sí, en Carlos Pellegrini. ¿Es una inversión muy grande? Sí, no sé. Una inversión de mucho hierro. Sí, mucho hierro. Todo reciclado, yo estando en Cuba, nosotros en Cuba aprendimos a reciclar. La remunería circular. La remunería circular. Empezamos a reciclar todo. Hice el primer restaurante aquí en La Recova, que es un sueño hecho realidad, porque en el tiempo, en el 2007-2008, se vivía cerca de La Recova, con mi actual esposa. Y nada, era un sueño tener un restaurante en este previo. Y un día vino el gerente de La Recova, tomando un café a Libertadotto. Y me dijo, mi sueño es abrir un pequeño restaurante en La Recova. A los seis meses me llama y me dice, su sueño está hecho realidad. Y así, aquí hay un pequeño espacio, empecemos a construir, a hacer toda una serie de... Ah, el pequeño espacio es el que hoy está justo debajo, ¿verdad? Sí, debajo de La Recova. Después, había una azotea muy linda, y seguimos construyendo. Hasta hoy, que tenemos la terraza Romagnoli, que... ¿Cuántos metros son las terrazas? Más o menos 400 metros. 400 metros, que están en una terraza donde hay una parte cubierta y otra... Una parte descubierta. Esto es... Y después también es el piso de abajo. Sí, el piso de abajo. Que estamos desarrollando un po', cambiar la gastronomía, darle un po' de innovación. ¿Por qué? ¿Qué le traen de innovación? Bueno, yo hago todo, estoy trayendo con varios amigos, todo lo que es trufa, hongo por chino. ¿Estás trayendo de... Italia, toda esta especia, decíamos, para hacer un plato distinto, con sabores distintos, un poquito como me gusta a mí? Yo hago la cocina a gusto mío. Yo hago la cocina a todo esto. Yo hago la cocina a varios clientes. ¿Directamente? Directamente, sí. Eso para que vean que esto es en vivo y no está editado. No, no, estamos acá, estamos acá en vivo y directo. Claro. Y bueno, ¿cuál es tu... digamos, estás hace ya siete, ocho años en la Argentina fijo, de alguna manera? Sí, digamos, sí, sí. ¿Y cuál es tu percepción? ¿Cómo fueron las historias? ¿Qué obstáculos tenés? Si las cosas se están mejorando, empeorando, ¿qué ves? Eso es incalculable. Yo estoy en un país tan bloqueado como Cuba. Acá me siento muy libre. Y... Pero estoy en un comercio donde acá en la Argentina los argentinos toman mucho café, les gusta divertirse, les gusta salir, mientras en otros países, magari como en Italia, somos un poquito más tirados a salir, controlamos más la... Aunque tenemos más economía, pero somos más... ¿cómo se dice? Más controladores, más tacaños. ¿Vos crees que el argentino gasta más? Gasta, se sale y gasta. Y apenas tiene... Lo siento, se sale y gasta. Claro. Mientras nosotros somos más conservadores, nos enseñó los abuelos, la mamá. Y eso que los bisabuelos son los mismos por ahí. Sí, pero no es lo mismo vivir allá y crecer un poquito, 20 años allá. Y vos, como experiencia de este tiempo de la Argentina, porque la Argentina en estos últimos 5 años hizo una transformación. Sí, pero yo soy una persona afortunada, me siento bien, me siento amato, donde vas, eres italiano, te sientes bien atendido, me siento bien, me siento agradecido de este país. Si vos tuvieras que dar una recomendación al gobierno italiano de cómo vincularse con la Argentina, ¿qué le dirías? ¿Qué hay que hacer? Hay que creer en la Argentina, porque es un país muy grande con tan pocas poblaciones. Yo lo veo como tener una casa de 5.000 metros y trabajar cuatro personas, no la puede mantener. Yo lo veo en la misma situación. Entonces, vos decís que de alguna manera se podría complementar Italia con la Argentina. Sí, cómo no. Italia tiene una demografía muy baja. Muy baja y acá es muy grande. Entonces, hay cientos de kilómetros que no veía vivienda, no veía nada. Donde en Italia tú veías una casita atrás de otra. Claro, claro. Hay mucho espacio, mucha posibilidad, mucha riqueza natural. Vos en Cuba estuviste también en la actividad turística, dijiste. Sí, trabajé para el hotel, servicio al hotel. Claro. Y has visto también un desarrollo relativamente importante del turismo, sobre todo... En los últimos 10, 15 años, sí, muy grande. En las naciones españolas. Sí, españolas, italianas, todo hotel internacional, europeo, que empezamos a dar un millón de turistas llegando a 4 millones en el 2008. ¿Y ahora? Ahora no sé, yo, del 2015 que no estoy... Claro, no lo venís siguiendo. ¿Y qué tendría que hacer la Argentina para desarrollar el turismo, por ejemplo, europeo? Para vos. No, esto ya... No, porque lo que vos ves así espontáneamente, como sos vos, vos sos la persona espontánea. Qué sé, teniendo más cosas de turismo, más llegada a lo italiano, más frecuencia aérea. O sea, la Argentina está muy bajo del mundo. Muy caro llegar a Europa. Pasar aquí costa mínimo 2.000 euros. Cuando vos tenías 15 años y empezabas todas estas iniciativas, jamás pensabas que ibas a ir a Cuba. No, 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 nada. O sea, no lo tenías pensado. No, no, nada. Yo llegué a viajar, es pura casualidad, de una vacaciones, de cosas que pasan en la vida. Nunca pensaba de venir a Argentina, nunca. Yo pensaba en los... ¿Y Cuba tampoco? Cuba tampoco. En los 87, como te contaba antes, teníamos dos parejas argentinas, laborando en mi pastelería en Italia. Ah. Una pareja cortovesa y una pareja de Buenos Aires, que laboraba con mi hermano y mi papá y mi mamá en la pastelería. ¿Y ellos estaban integrados bien ahí? Sí, estaban integrados bien, sí. Y una todavía trabaja en Italia, la tengo localizada, mientras la otra pareja, donde... No pude localizarla. Probé a buscarla acá a la Argentina, solo que regresaron y no la encontré. Ahora, vos que ya estás hace algunos años en Buenos Aires en particular, en particular con los dos, o específicamente con los dos restaurantes estilo italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Que está sobre Libertadores y que está relativamente cerca, ahí sobre Carlos Pellegrini. Vos tratás de mantener el gusto italiano, tenés trufas, tenés inclusive el frito que decías. Sí, el frito misto, el frito mare, la trufa, la pasta al dente, magari a alguno cliente no le gusta, la carne, la carne cocinata casi no cocinata, al sangre, vivo. ¿Cómo ves el gusto italiano en la Argentina? Porque hay muchas versiones... Se perdió mucho. Eso. Se perdió porque hay una inmigración ya tercera generación. En países que están empezando el desarrollo, como Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, inmigración nueva, todavía... Viene con cosas nuevas. Viene con lo actual. Con lo actual, todavía se sienten los sapores veros italianos. Acá se perdió un poquito. Se perdió. Sí. ¿Y vos de alguna manera eso lo mantenés y te das cuenta que el público lo aprecia o hay alguno que dice no? No sé. Yo pienso que lo aprecia porque... Porque viene, por lo menos. Porque viene, tengo una buena clientela, tengo un buen... ¿Cómo se dice? En Google estoy bien posicionado. Bien evaluado. Bien evaluado, pero esto es porque la comida le gusta. Porque a mí Mauricio me dijo que estaba entre los mejores 10 restaurantes de Buenos Aires. Yo no se lo voy a decir a ustedes y lo comparto nada más que con la audiencia. No, dice la estadística. No sé, pues es verdad, es mentira. No, no, seguramente es verdad. El ámbito financiero está, en cucinar está, qué sé, está en varios... Después, cada uno, todos los días para hacer un plato para salir mal. En nadie se me opate eterno. ¿Qué opinás de la capacitación del personal en la Argentina? ¿Te resulta fácil conseguir...? No, todos los días hay que repetir lo mismo. Todos los días hay que repetir lo mismo. No sos muy... ¿Te cuesta el caso? Sí, me cuesta. A ver, a la fuerza es que a veces no tengo tanta paciencia. No, 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 me imagino. Pero, digamos, aparece bastante posibilidad de contratar personal, pero no tan capacitado como vos necesitarías. Pero va a aprender. A poquitos, si uno le está dietro, le enseña... No, tampoco... Hoy comimos. Muy bien, hoy estuvimos... ¿A la vista? Muy bien. Ni le levanté de la mesa, ni... Nunca, nunca te levantaste de la mesa, pero hablaste por teléfono. Ahora, vos decime, vos estás en una especie de, podemos llamarlo, polo gastronómico, ¿no? Porque hay distintos restaurantes. Sí, el último que llegué, soy el más pobrecito. Pero hay distintos restaurantes. Sí, pero todo el mundo tiene 50 años. Yo tengo 4 años, debo que luchar contra un muestro. Bueno, pero hay alguno que había hace 7, 8 años y no está más también. No es que está todo ahí igual. Ahora, ¿cómo vivís la competencia esta? Porque vos te perfilás como restaurante italiano ahí. Ahí no hay tanto como... ¿no? No, hay ahí italiano. ¿Sí? ¿Ahí en ese lugar? Sí, sí. No digo el nombre de la competencia. No, 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 no. Vamos a hablar de la competencia. No, no se puede. Pero digamos... Sí, ahí, ahí, pero yo... Cerco siempre de tener el plato distinto. ¿Vas cambiándolo a menudo? Sí, vado cambiando una vez, dos veces al año, alguno. Ah, dos veces al año. Sí, alguno lo cambio, pero alguno lo tengo, porque nunca puedo cambiar el plato de trufa, hongo porcino... ¿Quién hace las compras, vos? Sí, yo dirigo todo lo que es... los administradores los elijo, después sigue la gerente, sigue el otro del grupo. Nosotros tradicionalmente cuando termina la entrevista que ahora estamos cerrando, tema de horario le pedimos cuáles son si quiere decirlos los planes para el futuro o la aspiración para el futuro, eso te pedimos te pido a vos. Estoy haciendo un agua y un vino. Propio, con marca propia. Muy bien. ¿El agua? ¿Por qué el agua? ¿Agua mineral? Sí, porque me gusta ponerle mi nombre porque costa mucho el agua la compra de la fuente. Bueno, magnífico. Además, yo les voy a comentar simplemente como cierre que también, Mauricio, entre tantas actividades también está desarrollando una marca de puros de tabaco, de cigarros. Sí, afuera, pero para también traerlo acá. Hoy por lo menos extrajo uno. Sí, sí, está bien. Pero no, esto es futuro lejano. Bueno, entonces, agradecemos mucho a Maurizio Romagnoli. Yo creo que es para nosotros, por lo menos, el prototipo del emprendedor italiano. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tu trabajo. Y bueno, espero volver a vernos. Seguramente nosotros vamos a volver a pasar por el restaurante donde está Carlos Pellegrini 1.757. Sí. Perfectamente. Frente al rulero. Frente al rulero, Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y vamos al corte.